Bueno, lo que más queremos en este momento es que nos mantengamos unidos en oración, que sigamos pidiendo a Dios la pronta recuperación de Miguel y la fortaleza para la mamita de toda la familia. De igual manera, solicitamos de manera muy especial a las mujeres de comunicación que en lugar de desinformar, informen realmente cuál es la situación. En ningún momento a nosotros como familia se nos ha reportado una lesión crónica en el niño, o sea, en ningún momento. Y en el noticiero se da esa noticia. Y lo otro, pues, lo que me va a importar en este momento es cuál es la evolución del niño. El niño está estable, benito sea el señor. He recibido toda la atención posible en la fiscal y, pues, lo mantienen estable. Y poco a poco, pues, ha ido evolucionando positivamente a todo lo que se le está haciendo. Eso es realmente lo que está pasando con el niño. ¿Cómo se encuentra la madre? ¿Cómo se encuentra la madre? ¿En qué estado de ánimo se encuentra la señora? Bueno, pues, ella, nosotros como familia tratamos de darle toda la fortaleza posible para que, pues, esté al frente de la situación. Ella es quien puede estar permanentemente con el niño y debe estar muy fortalecida. Pero en momentos, en momentos, la misma desinformación o la misma vuelva y cuenta la historia hace que la gente siga como malinterpretando la situación y diga cosas que de pronto no son o que no conocen y esto sí ha afectado un poco a Angélica. Entonces, sí, agradecemos a aquellas personas que de pronto, de alguna manera, malintencionada, han estado haciendo algún comentario que no sabe, que no es, que por favor, las tenga, porque, pues, necesitamos es que la mamá esté muy fortalecida, lo que se vea afectada por comentarios que no son. Sí, pues, la verdad, no sabría decirte de qué manera están pendientes. Pues, si estuviesen pendientes, creería yo que la mamá sería la primera persona que sentiría ese pendiente, como ellos lo dicen, y en ningún momento ella ha cruzado una palabra con alguno de allá de Metrolínea, ni siquiera preguntar por el niño cómo está, cómo sigue, cómo se encuentra. Bueno, si eso fuese cierto, que Metrolínea puso el SOA y aparte del SOA, bueno, sí, el SOA sí está respondiendo, pero que aparte del SOA hay otras cosas que también pueden apoyar ahí el incidente, pues, de alguna manera cubrir lo que pueda faltar. Entonces, sería, es algo muy falso, porque si no, entonces no hubiésemos tenido la problemática que tuvimos al tener que buscar de manera tan desesperada la UCI para el niño. Si eso hubiese sido así, yo creo que las cosas hubiesen sido mucho más fáciles. Entonces, no sé de qué manera ellos dicen que están pendientes del niño. No sé, queremos que de pronto nos lo digan, con quién hablan, a quién nos mantienen informados de la situación, porque con ninguno de nosotros han hablado. Pues, la verdad, es muy, muy triste. Muy triste porque yo pienso que de pronto son personas que no son ni siquiera madres, o no han tenido a su cargo un niño, y no saben que los comportamientos, las reacciones que tienen los niños son en segundos, pueden pasar cualquier cosa. Mi mensaje es, pues, no, que no miren la paja en el ojo ajeno, de pronto ellas tienen una viga más grande. Entonces, sí, es mejor no criticar y no juzgar a nadie cuando no sabemos realmente qué es lo que está pasando.